Aquí hay un pozo, en medio del parque, en medio del parque El pozo más lindo, que podría existir Y el pasto verde, que se ha alrededor Y en ese pozo, en ese pozo Aquí hay un pozo, aquí hay un árbol El árbol más lindo, que podría existir El árbol en el pozo, en el parque El pasto verde, que se ha alrededor Y el pasto, que se ha alrededor Y en ese pozo, en ese pozo Y hay una rama, la rama más linda La rama más linda, que podría existir La rama en el árbol, el árbol, en el pozo En el pozo, en el parque El pasto verde, que se ha alrededor Y el pasto, que se ha alrededor Y en ese pozo, en ese pozo Aquí hay un nido El nido más lindo Y el pasto, que se ha alrededor Y en ese nido, que se ha alrededor Y en ese nido, que se ha alrededor Aquí hay un huevo, el huevo más lindo Y en ese nido, en ese nido Había un nido, en el árbol, el árbol, el árbol Y en el pozo, el pozo, en el parque El pasto verde, que se ha alrededor Y el pasto, que se ha alrededor En ese huevo, en ese huevo, había un ave, había un ave, un ave más linda, un ave más linda que pudiera existir El ave, en el huevo, el huevo, en el nido, el nido, en la rama, la rama, en el árbol, el árbol, en el pozo, el pozo, en el parque, en el pasto El ave, en ese huevo, que crecía de dolor, el pasto crecía de dolor Y ese ave, un ave, en ese ave, en el nido, montón, el risco, a ti, como unстру, un poquito, más linda que pudiera existir El ave, en el huevo, en el nido, en la rama, en el árbol, en el árbol, en el árbol, el árbol, en el fozo, el pozo, el parque, Y el pasco verde que se le regaló, y el pasco verde que se le regaló, y el pasco verde que se le regaló.